Amigos, 4 y 38 minutos de la tarde y a esta hora nos vamos nuevamente al Estado Lara. Allí se genera información importante. Bien, muchas gracias a los estudios de Venezuela de Televisión en Caracas. Nosotros estamos en el corazón de Barquisimeto, en la zona Industrial 2, donde hace pocos minutos el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha puesto ya en funcionamiento esta fábrica de bloques que va a permitir ayudar a un problema que hay de abastecimiento en la región para la construcción, no solamente de misión de vivienda, sino también de un particular que quiera construir una vivienda. Y nos ha dado la posibilidad, yo le dije a su gente como sea, de hacer esta entrevista. Y bueno, la gente interpretará él como sea a su manera. Lo cierto es que a través de las televisores regionales y emisoras de radio, vamos a tener la oportunidad de escuchar al Presidente Maduro con algunas inquietudes que tenemos, no solamente en lo electoral, sino en la política nacional e internacional. Lo primero tiene que ver, Presidente, con lo que usted ha terminado en su intervención en el día de hoy, que es el tema del agua. Hay una situación dramática en varios embalses del país porque no llueve. Ayer, precisamente, apagaron las bombas de la represa Los Quediches en Carora. Carora tiene un problema de agua grave y debe haber en otras partes también porque no ha llovido. ¿Cuál es el plan especial que puede haber, que es mundial, pero que en las zonas áridas de Venezuela es dramática? Gracias, Presidente. Bueno, primero te agradezco, Israel, esta posibilidad, una vez terminado el telemaratón, de intercambiar opiniones, de recibir a través de tus preguntas las inquietudes de la comunidad, sobre todo aquí en el Estado Lara. Le envío un saludo a todo el Estado Lara nuevamente, que nos están escuchando a través de la radio, la televisora regionales, locales. Todo nuestro abrazo comprometido. Hemos tenido una jornada intensa, bonita, entregando vivienda, entregando obras de barrio no barrio tricolor, y también tratando el tema del agua. Es un tema muy especial que yo le estoy dedicando mucho tiempo de trabajo, porque tenemos varias zonas del país, en el Zulia, Falcón, Lara, entre otros estados, donde hay microclimas de ultrasequía. Es el cambio climático que ha afectado a todo el planeta, y bueno, nosotros estamos sometidos, en primer lugar, al fenómeno del niño, que viene por el Pacífico, corriendo, pero toca toda Sudamérica. Está afectando seriamente, por ejemplo, a nuestra hermana Colombia. Ayer el Presidente Santos estaba tomando algunas decisiones para atender este tema del niño. Y también estamos sometidos al calentamiento y a los cambios climáticos del Atlántico y del Mar Caribe. Hay microclimas, zonas especialmente, las que están cerca de los embalses, en Falcón, Lara y Zulia, donde no ha llovido ni está lloviendo. Lo suficiente en esta época. Y los embalses se han ido secando. Ahora, a eso tú le tienes que sumar que muchos de estos embalses fueron planificados para poblaciones infinitamente inferiores, para decirlo de alguna manera, a lo que hoy existe, el crecimiento poblacional de nuestro país. Y tenemos que buscar una nueva fórmula del agua. Pero entre todos, yo he dicho, solo el pueblo salva el pueblo. En primer lugar, las mesas técnicas de agua y las comunidades gestionando el tema del agua. Es lo primero. Vamos a activar miles de mesas técnicas de agua. En segundo lugar, activar a los municipios, alcaldes y alcaldesas, más allá de las diferencias políticas. Cuenten con todo el apoyo, pero necesitamos que ustedes, en uno de los temas vitales, de la actividad de la autoridad municipal, los gobernadores y gobernadoras, todas, y el plan nacional del Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Estamos invirtiendo en diversos. Primero, en recuperar nuestros embalses, administrarlos de mejor manera. En segundo lugar, con las mesas técnicas de agua, evitar las pérdidas de agua que hay criminales en diversas comunidades, sobre todo en las grandes ciudades, detectando miles de fallas que se pueden ir resolviendo con una inversión buena, que si ya se está empezando a hacer con más, digamos, precisión de la falla y la solución. Bueno, en tercer lugar, buscando las nuevas fuentes de agua, haciendo las nuevas inversiones, la inversión que yo acabo de aprobar de 1.600 millones, para ya avanzar en las obras para el llenado de todo el sistema Yacambú-Kibor, en esta región. Es una solución estructural grande, de fondo. De mucho tiempo, de mucho tiempo. De mucho tiempo, lamentablemente, que hay que acelerar, precisar, y le acabo de aprobar una inversión muy importante. Pero además, bueno, recuperando los pozos, creando una cultura para nosotros poder hacer inversiones. Toda nuestra tierra, toda Venezuela, tiene la maravilla de tener ríos y de tener afluentes de agua, ir a la búsqueda de las nuevas afluentes de agua, de los nuevos mecanismos. En los casos de las zonas costeras, de la zona norte, costera de Venezuela, estamos trayendo la tecnología más avanzada Israel del mundo. En este caso, eso es desalinización. Estamos instalando plantas, bueno, eso lleva tiempo. Lamentablemente, el tiempo es el tiempo. A veces tarda... Pero hay que anticiparse. Hay que anticiparse, hacer la inversión en dólares, hacer la inversión en yuanes, hacer la inversión en euros y en bolívares. Así que estamos trabajando ese tema. Bueno, estamos trayendo, como el día de hoy, acabamos de distribuir, estamos trayendo una flota grande de camiones cisternas para atender, bueno, diversas instancias de las comunidades. Estamos sobre el tema, pero pido el apoyo de las mesas técnicas de agua, activarlas, reanimarlas, de los alcaldes, de las alcaldesas y de todo el poder popular. Estamos transmitiendo a través de Venezuela de Televisión y varias televisoras regionales, entre ellas Somos Televisión, en Venezuela regionales también, de acá, de esta gran región, en esta entrevista especial. Presidente, usted ha dicho recientemente que está planificado, existe la intención, el interés, de sostener un encuentro con el presidente Santos, el presidente de Colombia, a raíz, pues, de este cierre fronterizo que muchos han dicho que fue tardía, el cierre fue tardío, porque por allí se estaba desagrando el país. Está el tema vinculado a los cambistas, que han denunciado que es una mafia, está el tema de una legislación colombiana que permite, convalida y legaliza a los cambistas. Está el tema del controlando de extracción en productos de primera necesidad que la gente aspira que como efecto del cierre, entre otras cosas, estos productos los podamos ver ya en los anaqueles. Pero nada de ese problema estructural del lado colombiano, incluyendo Dollar Today como marcaje de este dólar paralelo que sigue marcando y sigue la gente tomándolo perversamente como una referencia, ha cambiado. Ahora bien, uno puede suponer que el cierre de la frontera se va a mantener, se va a mantener el cierre por el hecho de que nada de lo que se le ha reclamado a Colombia ha cambiado. No ha habido una legislación que ha cambiado, etc. Entonces, ¿cuál sería la intención de la reunión? Recordarle al presidente, mire, no han hecho nada y van a tener la frontera cerrada. Sí, fíjate, sobre ese tema estamos coordinando de cerca. Ya hablé con el presidente Santos el lunes, nuestras cancillerías, nuestras dos cancilleres están en comunicación permanente, se está buscando una fecha muy próxima para la reunión entre el presidente Santos y mi persona. Antes se van a acelerar las reuniones de las comisiones de trabajo para el tema de la seguridad, del combustible, del comercio, de la moneda, de la economía, etcétera, etcétera. Estamos trabajando al detalle. Te puedo decir que del presidente Santos hay una comprensión de todos estos temas y yo creo que estamos cerca de soluciones estructurales que van a beneficiar a tener una frontera de paz, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Por ejemplo, el problema de la violencia, de lo que llaman en Colombia las bandas criminales, nosotros llamamos los paramilitares, es un tema que nos une en una sola visión y estamos intercambiando nuestros equipos de seguridad, nuestros equipos policiales y militares. El tema de un comercio sano y de una actividad económica sana, también estamos acercando una posición. Yo creo que más temprano que tarde vamos a tener decisiones de fondo, no solamente para atender la coyuntura y que las fronteras vayan regularizándose, sino para atacar estructuralmente y que nosotros en seis meses, un año, dos años podamos ir bien siendo resultados estructurales de una frontera viva, fluida, como pueblos hermanos, pero sana, sin paramilitarismo, sin contrabando de extracción, sin ataque a la moneda, una economía productiva de una gran zona, Colombo-Venezolana, donde se produzca, donde se comerce, con reglas de juego claras. Yo estoy optimista, no te puedo decir más porque se está trabajando, son detalles, pero creo que las decisiones así lo creo, Israel. La decisión que yo tomé de crear estas ocho zonas especiales, de decretar el estado de cesión en las ocho zonas, de cerrar la frontera, ha sido una decisión correcta, justa, que ha creado las condiciones para que estemos dando estos pasos y yo estoy seguro que por muy difícil que sea, vamos a tener una nueva frontera de paz. Es una necesidad del pueblo de Venezuela, es una necesidad del pueblo de Colombia. Sí, y hablando de necesidades, en la calle uno siente que mucha gente está luchando el día a día para conseguir productos de primera necesidad, por ejemplo, a mí me gusta mucho la sardina, con una arepa, el atún, y hay problemas en este momento para conseguir entre otros rubros eso, que la gente forma parte de su dieta básica. Ustedes han dicho, usted presidente ha reiterado, que estamos en Venezuela en una guerra económica. Mucha gente se pregunta, ¿quién está perdiendo la guerra económica? Y si detrás de la guerra económica hay empresarios, por ejemplo, está las empresas Polar y Lorenzo Mendoza, pudieran estar detrás de esta guerra, y luego uno escucha que el Estado venezolano le ha dado más de 5 mil millones de dólares alguien no puede pensar, bueno, ¿será que nosotros mismos estamos financiando a quienes están combatiendo con nosotros en la guerra económica? Nosotros tenemos la obligación, y así ha sido durante todos los años, de trabajar con la empresa privada que existe en el país. Y en distintas etapas con esa empresa se ha tenido con las distintas empresas un diálogo de trabajo. Y ellos han tenido acceso a las fuentes de divisas convertibles, de dólares, que el país ha tenido durante 15 años, 17 años, sobre todo durante 12 años del control de cambio que necesariamente se tuvo que implementar y que ha permitido el desarrollo económico del país. Ahora, efectivamente, esa empresa que tú nombras y ese empresario particularmente ha tenido a grandes cantidades de dólares. Eso hay que auditarlo. Yo creo que tiene que auditarse de manera independiente que es el entregado que ha invertido en el país, que es embolsillado y ojalá se hiciera un juicio público sobre ese tema. Yo estoy de acuerdo, lo pido. Ahora, lo que pasa es como yo soy presidente, jefe de Estado, cuando digo algo de esto van a decir no está persiguiendo al pelucón mayor, al pelucón servicero. No estoy persiguiendo, sino que ha habido una denuncia que tiene base. Las primeras investigaciones arrojan que se han enriquecido a costa del erario de los recursos del país debe investigarse. Ahora, yendo al tema de fondo, hay una guerra económica. Nuestro pueblo lo sabe. Estamos haciendo un gran esfuerzo en distintas etapas. Yo te invito a que vayas a los mercados comunales a cielo abierto. Ahí vas a conseguir todo. El nuevo sistema de distribución de los mercados comunales a cielo abierto. Los mercados comunales de los obreros en las fábricas y en los centros de trabajo que deben multiplicarse. Los penebales comunales en los urbanismos y en los corredores. Hemos tenido que tomar estas decisiones. En algunas ciudades del país hemos hecho una buena alianza con sectores privados para que todo ese sistema mayorista vaya directamente a las bodegas. Directamente a las bodegas. Y nosotros debemos prestar el apoyo para la distribución. Pero es un porcentaje de la población que no es la mayoría. No, en la mayoría. Hoy por hoy estamos atendiendo, mira, yo te digo... ¿Qué porcentaje es? Hoy por hoy el sistema nuestro está atendiendo a más del 70% del pueblo venezolano. Mira, Israel, si no fuera así, el esfuerzo que se ha hecho, tú no vieras estas barrigas crecientes de estos trabajadores que están aquí. Bueno, nuestro pueblo lo han hecho pasar trabajo, pero nuestro pueblo no está pasando hambre. Producto del apoyo para la creación de empleo, de la defensa del salario y además de la atención que hemos hecho en distintas etapas de la guerra económica de que el producto le llegue al pueblo. Lo han hecho pasar trabajo. Y a la clase media como tú también le han hecho pasar trabajo, le han escondido productos. Como dice el general John Kelly, un general del Comando Sur que hable de pañales, de papel toalé, porque ellos están detrás de ese plan para irritar al pueblo. Pero por una puerta entra Thomas Shannon, se da en la mano, foto, la gente dice, caramba, por ahí va un posible acuerdo. Se pueden restablecer las relaciones con los Estados Unidos por un representante importante. Se va Shannon y al otro día o a los días aparece un general creando, manifestando unas inquietudes que a la gente alarma. Entonces, ¿cómo es esto? Hay dos formas de ver a Venezuela de los Estados Unidos o están entreteniendo, en fin. Yo quiero terminar lo de la guerra económica y te comento eso. Sigue preguntando. Eso es parte de la guerra. Que es económica, es política. Pregunta todo lo que tú quieras, Israel. Estas entrevistas son muy necesarias porque tú estás en la calle y recoges la verdad de la calle. Los Unidos estoy un poquito apuradito porque tengo no hay memoria, pero pregunta todo. Ahora, a nuestro pueblo lo han tratado de quebrar, de confundir, de irritar, para que nuestro pueblo odie su propia revolución. Se confunda. Yo le hago un llamado a nuestro pueblo. Es tiempo de batallar. La batalla económica es la principal batalla de nuestro país hoy por hoy. y sólo se gana y sólo se gana trabajando, reconstruyendo los sistemas distributivos, produciendo. Yo le digo a Venezuela, necesitamos una victoria electoral el 6 de diciembre para que ustedes me den en la mano el instrumento para yo radicalizar la revolución en la guerra económica y poder ganarla ampliamente, tomar medidas y decisiones que son necesarias pero hace falta un poder político del poder popular que se ratifique el 6 de diciembre. Culmino el comentario y te hablo de Estados Unidos. Con Tomás Chanon, bueno, tenemos una conversación ordenada por el presidente Bush al Departamento de Estado. Obama. Perdón. Sí, ya Bush ya... Pido disculpas. Yo creo que Bush es por lo de Kelly. Se parece más a Bush que... Pido disculpas. Sí, se parece más... Yo respeto al presidente Obama. No, no, pero digo yo que él y Bush porque se parece más a Bush que a Obama. De verdad, mira, el presidente Obama y yo nos saludamos. ¿Qué día fue? 11 de abril. 12 de abril. ¿Le da 12 ya? 12. 12, mira. La victoria, 12. 12 de abril. Hablamos unos 15 minutos, nos dimos la mano y él dio órdenes, bueno, de iniciar este canal diplomático, el cual mantenemos. Ahí hablamos con franqueza y sinceridad a todos los temas. Y yo creo que ese canal diplomático hay que mantenerlo y fortalecerlo. Y dialogar, 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 y algún día el poder imperial de los Estados Unidos aprenderá a respetar la revolución bolivariana de nuestro comandante Chávez y de nuestro pueblo. algún día hay que insistir una y mil veces en el diálogo. Respetuoso en términos de igualdad. Pero aparece una explosión, unas declaraciones y uno dice ¿quién lo mandó? Hay una gran presión del poder imperial estadounidense. Tú sabes que allí en Estados Unidos hay un poder real. El poder real está en el Pentágono, es el complejo industrial, militar, mediático, financiero que gobierna los Estados Unidos de Norteamérica. Lo dijo Eisenhower, tú recordarás Eisenhower, cuando se retiró dijo no he podido con el poder industrial, militar, con el aparato industrial, militar. Nosotros complementaríamos eso. El poder real del imperio estadounidense, industrial, militar, mediático y financiero está en el Pentágono, está en el Fondo Monetario, y ellos quieren conquistar Venezuela. Y entran en fase de desesperación. ¿Por qué entran en fase de desesperación? Porque ellos ven, concretamente, ven que sus operadores en Venezuela, entiéndase, Chubo Torrealba, Ramos Alup, Julio Borges, no han podido ni podrán ganar las elecciones de la revolución. ¿Qué se está planteando el Pentágono, el Comando Sur? Sabotearnos las elecciones. Gritar fraude de Venezuela y luego crear unas condiciones para ver si nos intervienen. Todo eso es inviable, Israel. Todo eso es inviable. En Venezuela, como digo yo, como sea, va a triunfar la independencia, va a triunfar la constitución, la paz el 6 de diciembre. Y los que quieren ver implosionar Venezuela, desestabilizar Venezuela, llena de violencia Venezuela, se quedarán con los crespos hechos, en el Comando Sur, en el Pentágono. Ahora, la relación con el Imperio Estadounidense siempre será muy difícil, a menos que yo decida traicionar la revolución, Israel, a menos que el pueblo decida traicionar la revolución. Pero... Y eso no está planteado jamás en la vida, jamás, nuestro pueblo jamás traicionará, yo jamás traicionaré el legado del Comandante Chávez, jamás traicionaré, jamás ni nunca traicionaré esta hermosa experiencia de revolución de independencia, esta hermosa experiencia de construcción del socialismo. Así que, las relaciones con el Imperio Estadounidense seguirán siendo complejas, tensas, difíciles, y más temprano que tarde nosotros lograremos que ellos reconozcan que nosotros existimos, que ellos reconozcan la nueva realidad de América Latina y del Caribe y respeten al pueblo de Venezuela. Claro, una cosa es claudicar y otra cosa es insistir en el canal que pudiera representar Shannon y no Kelly para que haya una relación de respeto. Insistiremos mil veces, Israel, ten la seguridad. Te voy a decir una cosa, se está haciendo tarde, ya van a ser las cinco, tengo que salir corriendo, pero te voy a decir una cosa, yo designé un embajador en marzo del 2014, es un intelectual venezolano, formado en Francia, trabajó con el comandante Chávez muchos años, fue embajador nuestro en Brasil durante varios años, gran amigo de Lula, de Dilma, gran compañero, Maximilien Arbeláe. Marzo 2014, marzo 2014, marzo 2015, 12 meses, es un año. Marzo 2015, octubre, ¿cuánto es? Abril, mayo, junio, julio, un mes y varios meses. Casi dos años, vamos a cumplir. Y no tiene, no ha sido, no ha sido... En 19 meses, a pesar de que el presidente Obama me dijo que iba a ventilar positivamente, entregarle el beneplácito como embajador, a esta altura no le ha entregado el beneplácito como embajador. ¿Es una contradicción? ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos no tiene el poder para determinar, regularizar las relaciones con Venezuela y quieren dejar a Venezuela, Israel, como el enemigo a vencer de América Latina y el Caribe. Esa es la verdad. ¿Eh? Con Cuba, regularizar las relaciones. Pero es una contradicción. Y con Venezuela, no es una contradicción. Es la vieja política del garrote de la zanahoria. Lo que digo es porque Obama dice vamos a acercarnos a Cuba y hay una votación en la ONU para ratificar en cuanto a las relaciones. Bueno, porque al final se caen las máscaras, ¿no? Al final se caen las máscaras porque ellos creen que con la política del engaño pueden engañar a América Latina, al Caribe, a Cuba, a Venezuela. No, nosotros estamos decididos a ser libres. Los países del ALBA estamos unidos en una sola decisión, ser libres. Somos países antiimperialistas los del ALBA. Somos países que estamos construyendo el socialismo. Somos países que creemos en una nueva América Latina, en un nuevo Caribe. Somos países bolivarianos, martianos, alfaristas, ¿no? Tupac, amaristas. Somos países que hemos tomado nuestro propio camino. Así que Estados Unidos, yo le dije al presidente Obama en Panamá, más temprano que tarde tendrán que reconocer la nueva realidad de América Latina y que ya ahora en el siglo XXI no podrán desaparecer el sueño, la esperanza, la realidad que somos hoy por hoy nosotros los chavistas. Presidente, ya usted ensayó en Miraflores un diálogo con empresarios y sector político y los opositores. Uno observa, yo lo he dicho en los programas, no van al simulacro. Yo decía, bueno, ¿cómo la Vinotinto va a un estadio a verificar la cancha y van los técnicos y luego van los jugadores? Invita a un simulacro para familiarizarse con el proceso y los electores de la oposición no van. Le dicen, no vayan y los dirigentes van. Y luego, no afirman el acuerdo para aceptar los resultados. Usted, ante este escenario medio extraño, ¿no ha pensado, presidente, reunirse con algún sector de la oposición? ¿Desde cuándo usted no habla con alguien importante de la oposición para pensar en el país? Dime tú con quién me reúno. ¿Con quién se puede reunir uno hoy? ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Quiénes son los líderes? Chubuto Realba. ¿Ustedes creen que yo debo reunirme con Chubuto Realba? Ramos Alup. Julio Borges. ¿Quién es el jefe de la oposición? El pelucón. Es el jefe porque financia. Es el que picha. El pelucón picha y los demás obedecen. ¿Con quién me reúno? La otra vez precisamente convocados por mí los perseguí hasta que llegaron a Miraflores convocados, convocados un 11 de abril un año antes de que vio Obama qué cosas de la vida ¿verdad? Llegaron a Miraflores y yo dije que vayan tres en aquel momento tenía un líder Ramón Guillermo Aveledo un jefe entonces me dijeron no tenemos que ir 20 porque aquí no nos ponemos de acuerdo y los 20 tienen que hablar y yo me tuve que calar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana escucharlos a todos y los escuché con respeto con respeto y yo también hablé y hablamos nosotros pero ¿con quién me reúno hoy en la oposición? Si yo quisiera reunirme mañana que a mí me gusta dialogar ¿con quién me reúno? Israel no hay líderes no hay líderes por ejemplo aquí en el Estado Lara hay un líder se llama Henry Falcón yo le dejo mi saludo a Henry Falcón tenemos diferencias grandes en la visión del país ¿verdad? diferencias grandes ¿eh? pero yo le pregunto a Henry Falcón desde aquí Henry y a Alfredo Ramos el sistema electoral del 6 de diciembre es el mismo que lo eligieron a ustedes gobernador y alcalde ustedes van a desconocer las elecciones del 6 de diciembre del mismo sistema electoral que los eligió a ustedes como gobernadores alcalde ¿por qué el sistema electoral si sirve para elegirlos a ustedes y no sirve para elegir los diputados? es mi pregunta Israel el 6 de diciembre con Ramos Alup sin Ramos Alup con MUP o sin MUP hay elecciones y ese día lo que diga el CNE es palabra sagrada yo reconoceré y nosotros reconoceremos todos los boletines emitidos por el CNE como palabra sagrada sencillo es el sistema electoral venezolano y después del 6 de diciembre con los que queden electos los convoco a Miraflores desde ya te doy esa premisa pues Israel convoco a todos los diputados y diputadas del bloque patriótico Simón Bolívar del gran pueblo y de la MUT y de los independientes que queden electos por el pueblo a un diálogo nacional en el palacio de Miraflores en función de los grandes objetivos del desarrollo 2016-2017-2018 desde ya convoco esa reunión para finalizar porque ya nos dice que nos queda un minuto esa reunión que usted está hoy afirmando es en cualquier escenario de resultado electoral está la revolución y el presidente Nicolás Maduro preparado para gobernar con una asamblea nacional donde la oposición tenga mayoría si se diera ese escenario hipotético negado negado y transmutado yo gobernaría con el pueblo siempre con el pueblo y en unión cívico-militar si se diera ese escenario negado y transmutado Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría una nueva etapa quien tenga oídos que entienda quien tenga ojos que vea clara la historia la revolución no va a ser entregada jamás escúcheme con la constitución en la mano echaremos adelante la independencia de Venezuela cueste lo que cueste como sea ahora lo más importante de todo es que yo el 6 de diciembre cuando reciba el boletín del CNE en nuestro país estaré junto a nuestro pueblo celebrando una nueva victoria será la victoria número 19 del pueblo anótalo ese pueblo que está en la calle como sea va a salir a votar por el legado de Chávez por su amor a la patria y por los mejores diputados y las mejores diputadas que son los que presentó el gran pueblo patriótico y ese día convocaré a un diálogo nacional y yo aspiro aquí en Lara por ejemplo Henry Falcón Alfredo Rama que ustedes sean los primeros que salgan inmediatamente a reconocer los resultados electorales y que el país siga en paz unas navidades felices en este año 2015 bueno gracias presidente Maduro cuando tenga chance a una que hay manera de voleibol nosotros somos el voleibol máster de Venezuela yo estoy listo yo soy tremendo rematador oíste del voleibol opuesto ahora punta ahora se dice punta punta opuesto estoy desactualizado por la altura central tipo Marquez Iván Marquez que está en la selección correcto yo soy Iván Marquez del pasado yo estuve en varias selecciones de voleibol estadales y liceísta es un recuerdo muy hermoso que tengo así como tengo recuerdos muy hermosos del estado Lara muy hermosos me voy con gran alegría de aquí del estado Lara siento el espíritu el espíritu del estado Lara levantándose su moral levantándose y le doy las gracias a todos los compañeros le doy las gracias a la almiranta en jefa que sé que está pateando las calles a William Hill un muchacho de la juventud le doy las gracias al negro le doy las gracias a todos los nuevos líderes a las lideresas al comandante Reyes Reyes Luis Joná Unión Unión del gran pueblo patriótico para que Lara sea territorio libre bolivariano y chavista buenas tardes bien a través de venezolana televisión somos televisión y las televisiones regionales esta entrevista especial al presidente Maduro desde la zona industrial 2 de Barquisimeto estado Lara muy buenas tardes gracias presidente gracias bien escuchamos entonces esta entrevista especial al presidente de la república Nicolás Maduro desde el estado Lara con el periodista José Israel González el jefe de estado abordaba diversos temas de interés nacional e internacional entre uno de ellos decía convoco a los diputados que salgan electo el próximo 6 de diciembre a un diálogo nacional en función de continuar con el desarrollo del país amigos nosotros los invitamos a que estén muy atentos a la programación de venezolana de televisión que por supuesto llevaremos más información y programación para todos ustedes muy buenas tardes gracias 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 por ver el video.